El cacomixle es un mamífero de ojos, saltones y cola de mapache, conocido principalmente por sus hábitos nocturnos y su vida solitaria silenciosa. En México existen dos especies, el cacomixle norteño y el cacomixle sumichrasti. El primero se extiende desde los estados de Oregon, California y Texas hasta el centro del país, mientras que el segundo abarca estados más al sur como Guerrero, Veracruz y la península de Yucatán, pasando por Centroamérica hasta Panamá. Ambas especies se distinguen por su distinta cola anillada, que es más larga que su cuerpo, así como sus grandes ojos rodeados por manchas de pelaje más claros. Son más pequeños que un gato doméstico, pues su cuerpo mide entre 30 y 40 centímetros aproximadamente, mientras que su cola suele ser un poco más grande y medir entre 31 y 44 centímetros. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.